Hola de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y soy yo, Mimi, porque siempre me reconocen la voz de todos los videos que subo Ok, empecemos Yo tengo una amiga especial Llamada, ¿cómo se llamaba? Se llama Blanquita Hola, soy Blanquita, soy una gatita Y pues... Y aquí está mi amiga Mimi, mi mejor amiga Hola, ok, vamos a enseñarles unos dibujos que hicieron unas youtubers Y un... más bien nuestras amigas animalitos Aquí les vamos a enseñar Esta era... no... ¿De quién era? De Carlota, ¿no? Eh, sí, sí, esa era de Carlota Y este es de nuestro amigo Conejo Este es de... Blanquita Son de gatita Son para mis hermanitas Sí Este... este es mío Aquí está una gatita, mi amiguita, llamada Mimi Y esta soy yo, con mis ojitos tiernos Aquí está el dibujo de... ¿Cómo se llama? Este... Diamantina No, de esta tigresa, sí Sí, cierto, de tigresa Y este es de... ¿Cómo se llamaba? No es Diamantina Diamantina Y este es... pues... un perrito Que se llama Carlos Sí Y por cierto Este... Le gusta este Lili Es nomás, es nomás, es nomás, digo Digo hasta... ¿Cómo te llamas? De Lili no Mimi Pero no me gusta Carlos Este es de un amigo Y este... no me salió bien Este yo lo dibujé Es doble girasol Este es para Gibi Gibi Mini Cubes Gibi Normal Gibi Lego Y Gibi Payasita Unas chancletas Una flor Un árbol de corazón Y un carro Y... aquí está Cuando se fusionan dos niñas Y yo estoy aquí Y dice Mejores amigas Gracias por ver el video Aquí van los saludos Hola Paula 022 Hola Miranda Genial Hola Gibi Si estás viendo todos mis videos Quiero decirte que soy tu mayor fan Y yo también Y eres... Y eres la mejor amiga del mundo Sí Si me conoces Yo soy yo Igual yo Si me conoces Bueno Gracias por ver el video Adiós Suscríbete a nuestro canal Sí Adiós Sí, adiós